Un pedazo de compañía Aquí este que nos han dado unos calcetitos Un pedazo de compañía y no ahorra energía Que están dando un regalito como en la moda Yo voy a... ahí espera Me dan una bolsita con paridas Mira, lo que necesitas para viajar Unos sopones de los oídos También te dan un antifaz Unos calcetines de viaje Y una pasta de dientes Luego, tu tele privada Una tele aquí Aquí está ¿A qué es para los dos? No, es para cada uno Esta es la tuya La tele privada con un mando de distancia Ahí que te cagas y funciona Ah, mirad, mirad Lo que te regalan Unos auriculares de verdad Esto igual que en Rayane Igual, igual Ah, y aparte nos ha tocado el asiento con espacios de sobra Los calcetinitos que nos han dado Es como una boda, mirad Pasando el plato, el menú de lo que nos toca El menú del día El coffee service, el breakfast y el mind boost Todas las bebidas, te pides lo que quieras Luego, como voy a comprar esto Aquí venden oro tope barato Yo no sé lo que hacen aquí Tenemos aquí las señoras desmelenándose Desmelenándose de verdad Porque está viva con un burka antes de subir al avión Ay, que no puedo decir la palabra Te lo iba a decir Pero bueno, da igual, va rápido Si hablas mucho no se entiende Bueno, y eso, nada, muy bien Aquí todo está cómodo Ya no sé qué más contar Luego contamos más del vuelo Luego cuando sepamos más Esperando la primera comida Y ahora animabore Vamos a ver la primera clase Buah, una pasada, eh ¿Qué tal el vuelo? El vuelo Y el leafy He tenido tal costato, vamos Y eso es lo que son los petrodólares Los petrodólares Se nos ha comprado Culo veo, culo quiero Una cosa, todo lo que decía De la tienda del leafy Que me molaba, se lo compraba Como en la zafata Me va a pasar comisión No me voy a hacer vendedor a la voz En los vuelos de todo Mira, golpe de cabo Esto es un golpe de calor 6 de la mañana Acabamos de subir Hasta los 40 graditos Así como quien no quiere la cosa No me voy a hacer Joder Gracias por ver el video.